¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por darle play. Estoy viendo en redes sociales y en todos los medios de comunicación que están convocando para el día 9 de marzo de 2020 a una huelga de mujeres. Es decir, las mujeres van a tomar una acción a nivel nacional y se van a replegar. No van a ir a los centros comerciales, no van a ir a trabajar. No sé si van a hacer una marcha o no. La verdad es que es algo que estoy apenas tratando de entender. En mi oficina trabajan 5 damas, 5 mujeres y la verdad no me imagino mi vida sin ellas. Es Lisette, Mirna, Ana Paula, Valeria y Amairani. Ellas 5, ya les notifique ahorita en la mañana que si ese día 9 de marzo deciden no ir a trabajar, por mí está perfecto. Yo las apoyo en todo lo que ellas quieran hacer porque, como les digo, son parte de mi equipo de trabajo y son parte de mi familia en realidad porque convivo mucho con ellas. El tema de la violencia hacia las mujeres es algo muy, muy delicado. Yo no entiendo cómo hay gente que es capaz de maltratar a su mamá o a su hermana o a sus hijos o no sé, no sé qué le pasa a la gente. Es un tema viejisisisísimo. Yo la primera vez que tuve un encuentro de este tipo de violencia intrafamiliar era un vecino que le pegaba a su esposa. Entonces un día yo me juntaba con el vecino, era mi amigo. Estábamos muy chiquitos, yo a lo mejor tendría 5 o 6 años, no recuerdo. Y un día a las 11, 12 de la noche, no sé, estaba sonando el timbre de mi casa y mis papás se despertaron. Y era el niño, era mi amiguito, el vecino, llorando porque su papá le estaba pegando a su mamá. Yo no me enteré, eso me lo platicaron al día siguiente mis papás. Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, esa fue la primera vez y ya después a lo largo de mi vida he vivido en muchos lugares. Y a todos lados, a donde voy, hay o conozco un caso así. Está bien loco, o sea, si no se llevan bien, pues divorciense. Pero ¿por qué llegar al extremo del grito, de la falta de respeto y sobre todo a los golpes? O sea, es un tema bien, bien delicado. Y alguien, por ejemplo, decía, no, es que el modo en el que se visten genera o incita a la gente a faltar al respeto. Claro que no, una mujer se puede vestir como le dé su gana. Pero en México está tan jodida la cosa, y perdónenme la expresión de la palabra, que ahora el tema es, uy, pues, este, ¿abusaron de una mujer? Sí, pues, ¿cómo venía vestida? Ah, bueno. Entonces, ahora es, oye, pues lo secuestraron. Pues sí, porque andaba en un carro fulano, o porque andaba en un carro mangano. O lo secuestraron, pues sí, porque ve el reloj que traía, o porque ve en la casa en la que vivía. Entonces, no puedes tener un carro por el que trabajaste mucho, no puedes tener una casota por la que has trabajado mucho, porque te secuestran. Y si eres mujer, no puedes vestirte como te da tu gana, porque entonces cualquier gañán te va a faltar al respeto. Estamos muy, pero muy mal. Para mí es muy difícil entender el tema de la violencia hacia la mujer, porque yo tengo una figura materna, o una figura femenina, muy poderosa. O sea, mi mamá era la que agarraba un cinturón y te enderezaba con un cinto o con una chancla. Y la verdad es que se lo agradezco mucho. Es más, he llegado a pensar que a lo mejor le faltó darnos uno o dos cintarazos, o uno o dos chanclaos de más, a mí y a mi hermano. Pero además, ella y mi papá siempre nos educaron, a mí y a mi hermano, a que a mis hermanas las respetábamos. O sea, no podías ni siquiera levantarle la voz, porque te ponían una cachetada. Y entonces, ahora veo que todo mundo le pega y le grita, y les dicen güey, y les dicen p***s, y les dicen groserías. A todos estos hombres que maltratan a las mujeres, yo creo que lo que les faltó es madre que los educara. Porque no puedo entender cómo hoy les hablan a las mujeres y cómo las mujeres permiten que les hablen de esa manera. Les dicen puras groserías y las otras están encantadas, o por lo menos no se quejan. O sea, y por favor no me malinterpreten, este tema sé que es muy, muy delicado. Yo estoy a favor de las mujeres, pues cómo no voy a estarlo, pues yo tengo madre, tengo hermanas, tengo esposa. O sea, y si algo siempre me dejaron muy claro, mi papá y mi mamá fue a respetar a las mujeres. Entonces, alguna vez me peleé con Mónica por alguna cosa, y yo siempre perdía. O sea, y poco a poco fui entendiendo que la mujer manda. Entonces, y hay gente que no entiende eso, o sea, que no soporta la autoridad de una mujer, pues porque está malito de su cabeza, yo creo. Porque en mi casa, y en cualquier casa normal, la que manda es la mujer. A ver, si tú estás viendo el video y dices, no, en mi caso yo mando, pues has de vivir solo o eres mentiroso. Las mujeres son las que tienen la última palabra. Bueno, no, en mi caso yo tengo la última palabra. Es, sí, esa es la última palabra. O, bueno, está bien. Este 9 de marzo, que se van a juntar todas las mujeres para manifestarse, ya sea de manera pacífica o a través de una marcha. No sé cómo lo van a hacer. Espero de verdad que les vaya muy bien y que logren ponerse de acuerdo. Porque si nada más va la mitad o la tercera parte o unas no van y otras sí van, pues no puede causar, a lo mejor no causa el efecto que ustedes quieren. Oigan, realmente, si las mujeres se ponen de acuerdo para no gastar en una semana, le pegan un golpe a la economía durísimo. Háganlo. Si eso es lo que tienen que hacer para que las autoridades pongan más atención en sus casos y de veras sancionen a la gente que les falta el respeto y a la gente que las ataca, háganlo. Las mujeres son una parte importantísima de la economía. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Yo tengo tres pares de zapatos, mi esposa tiene 20. O sea, y cualquiera de ustedes, si me está viendo, saquen esta cuenta. ¿Cuántas bolsas tienen sus hermanas o su mamá o sus tías? Las mujeres, pinturas, vestidos, o sea, las mujeres son una parte medular de la economía del mundo. Está bien que se manifiesten el día 9, cuentan con todos mis aplausos y todo mi apoyo y si yo pudiera hacer algo por ustedes, déjenmelo en los comentarios y yo jalo, denlo por hecho. De verdad les deseo que tengan todo el éxito del mundo en esta manifestación. Les repito, las invito a que lo extiendan a una semana de manera económica porque ya es hora de que les hagan caso y se fijen y las defiendan y las cuiden porque no es justo que las maltraten, ni que las ofendan, ni que las humillen y mucho menos que las maten. Amigas, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Amigas, muchas gracias.